Eso, polímeros, eso, polímeros, 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 polímeros. Son Elements al igual, ¿sabes? Claro que vale, Elements nosotros no tenemos que tocarlos, tío. Si ni siquiera tenéis, ¿sabes? Para apostar 100 cada uno, ¿sabes? No, no, vamos a por ello ahora. Ya sea, pero para 100 Elements... ¿Dónde está? ¡Ole! ¡El puto dragón, señores! ¡Esapeguense! ¡Ellalado,llalado! ¡Mira aquí! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Izma ha muerto, tío! ¡Izma, qué mala suerte tienes, cabrón! La otra vez pasó lo mismo, tío. Me ha dado un déjà vu de esos, tío. ¡Oh, yo, tío! ¡Señoro! ¡Eso! ¡ delighted! ¡Eso! ¡Eso! y este que baja o no baja vale vale, que mete castaña, que mete castaña que mete castaña, tío vale, esta va, yo tengo que meter en proporción vale, esta va, me ha dejado el rey a mitad de la vida por lo menos madre me llevo llenito de carne vale, vale, vale vale, vale ¡Suscríbete al canal! 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 Aprendí la montura de tape, tío. Manda un estandar social. Me ha botado con el susto de chica. Hay que bajarse del rex, tío Ah, quería pincharle con la puta lanza, tío No me ha dado tiempo, neno Pues chaval, mi rex no ha muerto, neno Por puto milagro Mira dónde está Dios, ahora que hay Dios, ahora que hay Dios, ahora que hay